Por fin, por fin, por fin, puedo mostrar el Apple TV 4K que me llegó la semana pasada, me llegó justo el día de lanzamiento de Apple, bueno, fui uno de los primeros que lo pidió, yo me he decantado por el de 32 gigas, luego os digo un poco el por qué, pero vamos, el por qué, porque no suelo utilizar demasiado los juegos, y vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué trae dentro el nuevo Apple TV 4K de 2017. Pues vamos allá, vamos a ver qué trae la cajita del Apple TV 4K, vamos a abrirla, qué emoción, espléndido, bueno, vemos el Mandate Champia, es exactamente igual o muy parecido, luego comprarle bien, sobre el Apple TV anterior, el del año pasado, se carga un conector lighting, el mismo cable que tienen actualmente el iPhone, vemos también, cómo no, el Apple TV en sí, la verdad que es bastante gordito, si pensáis que es muy fino, bueno, pues es bastante gordo, vemos que tiene salida HDMI para poderlo conectar a la televisión, también está en el smartphone, luego, ¿qué más tenemos? Pues lo que es el propio cable y también las instrucciones, vamos a verlas, tenemos aquí las instrucciones, de la Apple TV, ya sabéis que las instrucciones suelen ser súper breves en Apple, el cable para poder conectarlo, y luego tenemos también lo que es el cable de la corriente eléctrica, que aquí está. Una pega, que yo siempre pongo a Apple, nunca viene con el cable HDMI, con lo cual te tienes que comprar un cable HDMI aparte, para poderlo conectar desde el aparato del Apple TV a tu televisión. ¡Hasta ahora! Muy bien, pues aquí tenemos todos los elementos que trae el Apple TV 4K, como podéis ver, pues trae lo que es en sí el Apple TV, lo que es el aparato, tenemos también el mando que ya he podido verificar, que es un poco diferente al que teníamos en la versión anterior, tenemos también el cable para conectarlo a la corriente, y por último tenemos las dos cositas que son lo que es el mando de instrucciones súper breve, por supuesto siempre la cortesía de las pegatinas de Apple, aquí las tenemos, y también podemos ver el cable conector Lighting. ¡Un saludo!